Esta es la imagen del día, ¿no? Puede haber sido fatal, ¿no? La imagen. Sí, sí. Yo la vi de varios ángulos, porque en ese momento estaba en la casa. Yo la vi en varios ángulos y la verdad daba un poco de temor por las reacciones que tenía Giannis. Que uno ve el brazo, que el brazo te indicaba que él no estaba bien, ¿no? El brazo derecho. Obviamente uno desde casa ve la imagen y ve cómo cae Giannis y uno se asusta. Pero la pregunta obviamente para Ariano, quien vemos en las imágenes, quien es que llega a asistir a Giannis cuando queda tendido en el terreno de juego, es tu reacción inmediata, porque tú no estabas, digamos, que al lado de la jugada. Me parece que tú todavía estabas por el marco. O sea, que tu distancia no era inmediata, pero ¿por qué tu reacción fue tan inmediata? Bueno, son cosas de Dios. Digo yo, ¿no? Dios no usa como herramienta para poder ayudar a alguien. Tengo por suelo que la primera impresión que yo tuve fue, o sea, que no fuera penal. Yo no estaba ni por esa situación. Yo veo la jugada y cuando yo veo la falta, yo me preocupo más de que yo le decía hábito que estaba fuera del área, que no era penal, que nuestro jugador había caído afuera. ¿Qué te puedo decir? Agarré y cuando yo vi que Erivasque pidió asistencia, yo pensé que lo había brechado. Esa fue mi impresión. Yo me acerqué fue a ver si lo había brechado, si había sangre o qué. Y cuando me acerco, yo veo que le vi fue el pie. Si se perca también el pie lo tiene el pie en el aire y la mano. Ajá, sí. Y mi primera impresión fue, yo he visto videos de accidentes en los cuales han muerto jugadores. Tío, lo libre, ¿no? Que ojalá y se encuentre bien. Le mando mi saludo y mi respeto, ¿no? De jugadores que han tenido paro respiratorio y eso por la intensidad del juego. Y vi una ocasión, varios jugadores que se acercan y uno le sacaba la lengua para que no se ahogara. Entonces esa imagen se me vino a la mente y eso fue lo que hice. Esa fue mi primera reacción, fue tratar de sacarle la lengua para que no se ahogara. Es que esa era mi siguiente pregunta para ti porque nosotros en casa viéndote decimos, es que Ariano pasó por un curso de primeros auxilios. Él está clarito en lo que tiene que hacer. Está claro, rojo. Pero tu reacción fue ante lo que viste en un video. Sí, claro. O sea, yo he visto varios videos. O sea, y me he puesto a leer. Siempre soy de la persona que le pregunta al oficio. Porque por mis lesiones, o sea, me ha tocado está bastante tiempo fuera de la cancha. Esa es una cosa que me ha costado bastante. Y a ver si yo pregunto cosas por fuera. Ey, ¿qué pasó esto? Si pasa esta situación, ¿qué es que uno puede hacer? Una persona que me habla bastante ha sido Grey Soto. Ajá. Celente. Ajá. Lo de la selección, ahora con el que estoy, Anthony, el fisio de Kai. Yo me voy con él. Él se va muchas veces conmigo y ahí nos empezamos a hablar y decimos situaciones de fútbol y cosas que pueden pasar o que uno puede hacer. Y yo cuando hago eso, yo le agarro la lengua. O sea, él estaba noqueado y era difícil poder meter la mano en la boca, disculpa, porque la boca la tenía también así como las manos. Muy apretada. Muy apretada. Entonces yo tuve que agarrar y abrirle la boca con fuerza para poder meterle la mano en la boca y sacarle la lengua. Porque ya la lengua también la tenía atrás. Le estaba tapando el orificio ese. Y mi primera función fue meterle la mano, sacarle la lengua. Y por cosa del destino, yo reconozco la abuela del delficio de Kai, porque me voy todo el día con él. Y yo escuché que él dijo, ponte de lado. Porque ahí se ve claramente. Sí, que tú le hiciste una suple. Yo, pero ¿qué estás haciendo? Ahí se ve claramente porque yo me estaba preocupando era porque no se tragara la lengua o que no se ahogara. Y cuando yo escuché, ponlo de lado, yo lo agarré y lo abracé con los pies y me tiré. Sí, 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 sí. Para poder que se me hiciera más fácil agarrarle la lengua. Pero yo opino, mire, la caída ahí también fue que lo... Sí, el cayó noqueado. O sea, se ve que ya... Es que el golpe, tú consideras, yo le decía a María antes de comenzar el programa, que por las varias tomas que yo vi, me pareció que él recibe el golpe en la parte aquí del cerebro, con la punta del zapato... ¿En la 100? En la 100. En la 100, como... Ahí, yo creo que cuando cayó, ya sí, él iba, como quien dice, no se puede decir, si era el término real, pero sí a mí me llamaba mucho la atención la mano, la mano de él. Y yo no me había dado cuenta del pie, ahora es que me acabo de dar cuenta, ahora que lo cuentas. Yo la mano, yo no me di cuenta del pie, pero como Ariano se va de costado, uno viéndolo en el tele, no entendía lo que él está diciendo ahora, que el físico le dijo que lo pusiera de lado, y como Ariano, te parece una suple. Pero yo antes hablaba con Percival sobre uno muchas veces puede tener ciertos conocimientos, leer, ver, pero otra cosa es cuando tú estás en esa situación, tú en tu mente piensas, bueno, yo voy a reaccionar así, yo voy a resolver, yo voy a hacer... Pero mucha gente en esas situaciones se queda congelada, petrificada, no sabe qué hacer. Y lo que te quería preguntar era en qué momento, o sea, qué es lo que hace que ese switch se prenda dentro de ti y que diga, o sea, tengo que hacer algo, tengo, o sea, él está mal y tengo que hacer algo por él. ¿Viste algo? ¿Sentiste algo? ¿Qué te dio por reaccionar así? Bueno, o sea, mi primera reacción fue cuando, cuando Derivás que grita asistencia, que entren, o sea, hay fans y yo me acerco. Pero al yo ver que todo el mundo estaba ahí y nadie hacía nada, o sea, y yo le vi el pie, por eso que recalco en el pie, yo le vi el pie y la mano que ya estaba así y yo me la acerqué. Y cuando veo que, que él hacía, y ahí era casi, había que hacer algo. Se me vino a la imagen, o sea, se me vino a la mente la imagen que, le comento que me pongo a ver los videos y la situación esa, específicamente, fue la que, la que utilicé, sabiendo de que, de que esa funciona, porque he preguntado y me han dicho, ¿no? Siempre, las personas que, que le he preguntado me decían, cualquier choque, cualquier golpe así, trata de agarrarle la lengua para que no se ahogue. Igual, cuando estaba en primaria, yo tenía una compañera que sufría de epilepsia, entonces, también vi esa situación muchas veces, de que cuando le daba epilepsia, había que agarrarle la lengua para que no se ahogara, porque le salía espuma y lo que hacían las personas era meterle la mano en la boca y tratar de agarrarle la lengua para que no se ahogara. Y eso fue lo que hice, esa fue mi primera reacción, agarrarle la lengua para que no se ahogara. Y la verdad que yo te tengo que felicitar, porque hablábamos con María. ¿Todo eso alguna vez en tus mil partidos profesionales? No, 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 es que no sé que, yo no sé si en vez de hacer eso salgo yendo. Sí, es que María comienza a gritar. Sí. Ay, yo no sé, es que no sé. Es que es, es, es difícil, es difícil. Es una vez me pasó con un amigo, porque él se golpeó, un santo escano, él se golpea este nervio con una, con una mesa, creo que fue con la silla y de nada, se cae noqueado. Impresionante. Se cae noqueado sin que, sin que sus comandos reaccionaran. Y estábamos con Javier Einstein, ¿no? Y en vez de Javier Einstein se hacía algo como lo que, porque yo, que se haganle la lengua, Javier comenzó a gritar. Y yo decía, de verdad, tú no sabes que tú vas, cómo tú vas a reaccionar, como dice María, cuando tú ves la escena. Tú puedes estar viendo todos los videos, tú puedes estar de escribir plana e imaginátelo, pero en el momento es cómo lo vas a reaccionar. Y creo que esto es la grandeza de lo que hiciste. Yo te iba a preguntar, era sobre lo de, Janice, ¿has hablado con él? ¿Te has comunicado con él? No, casualmente con Daniel en camino intenté llamarlo, ¿no? Pero me imagino que la situación está complicada, puede ser que no tenga el teléfono, que lo tenga o que no quiera hablar con nadie, ¿no? Si entiende, le mando mi salud, espero que esté bien y lo más importante es que se reponga a eso porque, es muy buen jugador, está en su momento, a mí me tocó, pero en otra, en otra, con otra cosa, ¿no? Están en su momento y reciben una lesión o pasan por estas cosas, es muy duro. Y le mando mi saludo y espero que se mejore, ¿no? Que es lo importante, la salud por encima de todo. Costa del Este sacaba un tuit justo antes de nosotros entrar al programa donde confirmaban que ya él había sido trasladado al hospital. Giovanni se busca la imagen de Costa del Este en un tuit donde bien decía María en Twitter, ya estaba recuperada, se ve bien. Le habían hecho los exámenes iniciales y lo iban a trasladar a un hospital privado para hacerle más exámenes y descartar cualquier tipo de cosa. Yo pensaba, porque uno no ve la magnitud, porque uno está viéndolo por televisión e incluso si estás en el estadio, que él iba a volver a jugar. Con mi hijo hablábamos, mi hijo decía que a él había que llevárselo para el hospital independientemente, pues primero es la salud. Entonces yo le decía, mira lo que le pasó a Raúl Jiménez en Inglaterra, el choque que tuvo con David Luiz, el brasileño, a Raúl Jiménez le tocó la peor parte, ¿no? David Luiz siguió jugando. Los comentaristas americanos decían que el árbitro tendría que haber sacado o obligado a David Luiz salir del campo y yo le decía a mi hijo, el árbitro no te puede obligar a salir. El técnico tiene que tomar la determinación por tu salud primero que todo de que el golpe fue tan fuerte ese bueno que le agajó el cráneo a Raúl Jiménez. Entonces, pero David Luiz siguió jugando en qué condiciones siguió jugando David Luiz. Ahí está César. Está la imagen de César, bueno, hasta la mascarilla puesta, qué punto más valioso esto. Pronta recuperación, dice la cuenta de Costa del Este, a César Llanes se encuentra estable y a la espera de exámenes médicos Llanes será trasladado a un hospital privado para otros exámenes sin ver el alcance de golpes. Fuerza Llanes. Wow. ¿Cuándo es el partido de vuelta? Miércoles. Yo no lo veo jugando el miércoles a Llanes. Hay que ver los exámenes y todo sale bien, pero obviamente uno ve la imagen y ve la reacción que tuvo su cuerpo al golpe y eso es lo que... Estoy convencido así de manera lógica pensar que es lo que dice Percy Bollandere, que el botín fue directo a la sien. Sí, claro, y mira que yo hablé con Palacio y yo le decía tranquilo hermano, eso fue una reacción de querer sacar la plata, tú no viste al hombre que iba. Exacto. O sea, son cosas de fútbol muchas veces que pasan accidentes y no somos culpables porque a veces no vemos al compañero y él quiso sacarla y bueno, pasó lo que pasó. Se han dado cantidad de veces. que se repongan también. De esa obra se han dado cantidad y se van a seguir dando y muchas veces cuando tú has hecho un despegue le pega un zapatazo en la cabeza pero capaz se la da acá atrás y no tiene mayor incidencia. O sea, es una jugada, yo le digo a Palacio también que él está viendo lo que ocasionó la jugada pero tiene que estar tranquilo él y yo sé que ya ni lo va a entender porque el que es de fútbol sabe que esa jugada son típicas por partidos. no? No. Gracias.